estar contigo ya no quiero estar contigo porque voy a poner mi parte si ya no quiero estar contigo eso ya no es así ya no es así ya no es así ya no es así ya no quiero estar contigo hace rato que no quiero más estar contigo volví a estar contigo por el auto solamente por eso y vos sabes perfectamente que yo solamente por el auto el auto que no me compraste ahora el a ver a esa era cuaco a covide o la cua 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 gestión y cua situación de esa buena cornudo consciente porque antes la de chica besa más gente o sea la de cuñada de la pesa mente a vlp y hay una la que sube a usar y yo ande y jala el alacena en bote donde yo año y la tradición de ella ranger y uptema efe pejo ven y en un panda porque la cornudo consciente de reclamando la pesa más gente a la vipo larna o la llave o el cojina de gase que se cayó por larmas una coca de rubina que es feteja porque la acuña y jengua feteja a auto en la vende de jala meneza ala pues se le acuerdan de tuve o sea la de hermano mayor me va a ir por así o o y por para madura la andoje mojcán de ti a pizar por la pesa y te ven y motiña motiña a vuela familia ve a llegar allí la pesa mente la de si que hay una la señora se ha ido por caña la cual intenta doblamos en esa inglesa cartanamos y la vez a yo ote y a javé aunque la adiós ya la cuñada la dB ataba la pesa y te he indique un tema el día de rio a acá a huevos se pide la con la mente bueno ya se pide mojón si sa iba a ir el mojén de que cuatro becas a Θetamé mi amor un bobo se sabe la pique la paza a la peche la cuñada dia día para dejar nación de ் extensione a uno mostiño a los medio de las veces es la de oh a nét in a la a la he iba y si vamos a pisar la descripción de los títulos se autohedad por eso me vi bien lo que vamos a hacer la posición de libertad porque tenemos esta pantalla porque la gente tiene que estar bien porque ese tipo de trabajo que no tiene su piel porque la gente no tiene que ir pero yo tampoco voy a pensar porque el estandar podría estarse tan grande el hombreени 100 años se prepara de de forma muy importante. Dejen en mi нет mundo la verdad la verdad no no la idad paisa pesa giga hum gl me No sé qué, yo les voy a preguntar a todos los consejantes y ellos están arrasados en dos o tres o cinco plantas en dos galletas. Ellos se van a arrasar, voy a ir a la cama y me gustan porque... ¡Oh! Es muy bueno. O sea, no dejes pasar a mi califa de historia, ¿no? Porque... Mi califa así con los guapos. Y le dicen que voy a viajar al pueblo. Igual está todo ahí, está todo eso.